Amigos de gusatv.net, les habla aquí su amigo Julio Ventura de la Liga Azteca de Anderson. Les invito a todos los amantes del deporte a que participen a esta liga, una liga joven, una liga nueva, que estamos un poquito retirados tal vez de la media de comunicación y de las otras ligas de Greenview, pero estamos aquí con la intención de hacer un mejor fútbol, una mejor competencia, y espero que asistan con nosotros y estén invitados a esta liga.